Nuestro próximo duelo comienza con un artista que piensa que los celulares no son pimpes porque tienen cargador. Aquí está Memo Bunker. ¿Cómo están? Bueno, yo hoy día quería darle espacio a la tercera edad, por eso lo que traigo en la paleta es un amigo mío. ¡Sácame luego, desgraciado! Ya, tranquilo, don Willy, ¿hasta cuándo va a molestar? Muchas gracias, feliz de estar aquí. ¿Cómo está, desgraciado? Acá, don Willy, ¿y usted cómo está? Muy preocupado, weón. ¿Por qué? Tengo un problema sexual. ¿Cómo eso? Me siento como los estudiantes en el verano, sin paro. Ah, usted tiene un problema en el instrumento. Sí. Yo creo que para eso debería tomar Viagra. No, me dirá ni una, weón. ¿Qué le pasó? La semana pasada la vieja me dijo, viejo, te dejé la pastillita azul en el baño. ¿Y se la tomó? Me equivoqué, era el pato purificio, weón. Pero me imagino que no le habrá dolido la guadita. No, pero anduve meando azul una semana, weón. Dígame, ¿cómo ha ido con su señora? ¿Bien? ¿La sacaba a pasear? Mira, la semana pasada la llevé a cenar de noche, románticamente. ¿Y cómo tal? ¿Qué estuvo? Estábamos cenando en lo mejor y la vieja de repente me dice, viejo, siento un calor en el pecho. ¿Se habrá excitado? No, la miré y le dije, saca las pechugas de la sopa, vieja. Chuta, don Willy. Puro problema nomás. Lo que pasa es que usted a lo mejor se tiene que actualizar sexualmente. ¿Usted sabe lo que es un kiko? ¿Cómo no voy a saber? Pues el amigo el Chao. No, pues un kiko es... ¿Me estoy hueleando? Con razón la semana pasada la vieja me dijo, viejo, te voy a hacer un kiko. Yo le dije, no, mejor hazme la cilindrina. Chuta, que la cagué, weón. ¿Sabes, don Willy, lo que uno tiene que hacer de repente? Lo que uno de repente tiene que hacer con la mujer es romper la rutina. Usted, por ejemplo, puede llevarla a un motel para cambiar un poco. Sí, esa guía también la hicimos. ¿Y qué pasó? Yo me desnudé, estaba desnudito en la cama ahí, chayito. La vieja se metió al baño y salió totalmente desnuda. Y yo le dije, vieja. Ella me dijo, mira, estoy con mi traje de Eva. ¿Y qué le dijo usted? Puta, podría haberlo planchado un poquito. ¿Sabe qué más, don Willy? Hablemos de su salud. ¿Cómo está la salud? Mira, estoy preocupado, desgraciado. Fui al médico porque resulta que le dije al doctor que a los 85 años todavía ando persiguiendo Lolita. Pero eso es normal. Sí, pero cuando la encuentro no sepa qué las persigo. Pero ¿sabe qué pasa, don Willy? Eso es por la edad. ¿Qué eso le da? No, 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 ya se me está poniendo sordo, gordo. No se me haga el sordo. No, si el sordo te hiciste vos en Viña, güeyón, te dije no hagáis la mosca. Y dale con la güeya, dale con la güeya. Casi te va a ir para la casa. Mire, don Willy, no se meta conmigo porque a mí en Viña yo me gané casi todos los premios. Tremenda novedad, güeyón. Hasta el güeyón del aseo se llevó gaviota, güey. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, don Willy? Yo mejor lo voy a meter en solamaleta. No, güey, güey, si me duele la rodilla ahí, güey. Yo lo voy a meter en solamaleta. Mira, si te cuento un chiste mejor, güey. Ya, cuéntame. Mira, pero si te gusta el chiste me lleva ya al pasapoco hoy día. Ya, ok. Pero cuénteme el chiste. Ok. Resulta que todos los niños estaban a final de año y le llevaban un regalo a la profesora. Llegó el hijo del licorero, el hijo del florista y el hijo del confitero. Le pasó una caja el hijo del confitero a la profesora y eran dulces, lógicamente, ¿no? Luego otra caja se la pasa el florista y venían flores. Y, de repente, el hijo del licorero le pasa una caja que venía chorreando líquido. Claro, seguramente se le ha roto alguna botella. La profesora agarró el líquido, lo probó y le dice al niño, ¿es vino? Y el niño le dice, no. ¿Lo prueba de nuevo? ¿Echan pan? No. ¿Qué es? Un perrito, profesora. ¿Cómo se te ocurre hacer ya? Vamos, Don Willy. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo se le ocurre, Don Willy, decir esas cosas ahí? Quinto duelo de la noche. Quinto duelo que representa el equipo azul. Retomamos el quinto duelo de esta noche. Su familia siempre le decía, estudia, estudia, estudia. Él entendió, estudia. Y desde ese día, nunca trabajó. Aquí está Jaja Calderón. Mi muñeca me habló. Me dijo cosas que no puedo repetir. Porque me habla solamente. Mi muñeca me habló. Me dijo cosas que no puedo repetir. Hola. Yo soy la muñeca Pepona. Esa muñeca más taquillera que había en los años 80, fabricada en los talleres de Sema Chile. Mi abuelita se llamaba Lucía. Mi abuelito, prefiero no hablar de ella porque ya se ha hablado mucho de ese guardia. Y de verdad, yo soy, miren cómo me hicieron, gorda, flácida, con una obesidad mórbida. Nada, nada me queda bien. 90, 60, no entra. Y no entra, de verdad. Yo me acuerdo que el juguete... Junto al topollillo, yo era el juguete más preferido de aquella época. El topollillo era un ratoncito, lascivo, caliente, ardiente. Me miraba, me decía, a la camita, a la camita. Lo dije yo primero, lo dije yo primero. Si tú me muestras tu cueva, yo te muestro la mía. Ni hueón, ya no, claro. Yo me acuerdo que en esa época, de muchas que hoy en día están en televisión, jugaban conmigo. Y en ese tiempo ya peinaban la muñeca. Mira la cosa. Lo que pasa es que yo tengo muchas enfermedades, aparte de la depresión. Porque, ¿ustedes han visto alguna vez que una niñita para Navidad le pide al viejito más cuero una muñeca pepona? No, no se la pide. Entonces tengo muchas enfermedades. Por ejemplo, padezco de bulimia, pero bulimia con Alzheimer. O sea, ¿cómo? Y se me olvida que tengo que devolver lo que comí. Qué terrible. Mi vida de verdad... En aquella época muchos decían que yo era el símbolo de la dictadura. Porque me hicieron boca, pero no lo podía hablar. Hasta que llegó esa que me vino a cambiar a mí. Esa que me dejó de lado. Mírenla. Ella. Ella es la Barbie. Ella es la Barbie. A ella sí le pusieron un auto deportivo. A mí no me sacan a pasear en un coche todo tirillento. La weá 990 vendida en el PESO Estación. Con una rueda que parece que son las mismas que hacen los carros supermercados que están en 40 minutos dando vueltas en la weá. Qué terrible. A ella la visten los mejores diseñadores. Y yo me tengo que vestir en la ropa americana. Qué terrible. Yo nunca he sabido lo que es un piropo. Alguien que te dijera, mira, zapatita con grasa que va allá. Me gustaría llevarla a la cocina, meterla en el sartén, hacer un chizarrón, ponerle el pan y tómamela con un torso de té. No. Pero ella sí. A ella le pusieron un novio. ¿Quién? Ella sí tiene novio. Yo no tengo novio. Ella viene en una cajita bonita, cerradita. Nunca ha sabido lo que es un polvo. Por eso no tiene hijo. Porque nunca ha sabido lo que es un polvo. Pero según ella, según ella no tiene hijo porque fue ¿quién? El que nunca se puso las pilas. Esa es la verdad. Pero la verdad que mi vida ha sido tan triste. Mírenla a ella. A ella ya tuvo todas las cosas que yo no tuve. A mí me da mucha pena. Mírenla a flacuchenta. Se viste el amarillo, parece espárrago. Se viste el amarillo, parece tallarín con huevos. Esta huevona, mira. Yo no tengo nada de esto. Nada. Se ha visto nada de esa cosa tan linda que sí tiene ella. Dios mío, por Dios, qué sufrido con esta... Ahora, ¿ustedes sabían que la Barbie tiene la misma edad que la Raquel Alcandoña? Y no es chiste. Lo que pasa es que ella se ve mucho más joven porque la Barbie ha tenido un solo novio, que es Ken. Y a la Alcandoña, ¿quién no le ha conocido un novio? Mira, y eso... Y yo... Pero hay muchas... Pero de mí, de mí hay una sola versión. Yo, de mí hay una sola versión. Ustedes ven que tengo más gueta que la maca por piedra o estoy más gorda que la billetera de Isapre. Pero de ella hay muchas versiones. Por ejemplo, está la Barbie... A ver, está, por ejemplo, la Barbie funcionaria pública. Los niñitas nunca juegan porque la tramita, la tramita, la tramita... Está la Barbie, por ejemplo, dirigente sindical. Le apretáis el botón y dice, no me satisface el ingreso mínimo, no me satisface el ingreso mínimo. Está la Barbie... Está la Barbie candidata, la Barbie candidata. Nunca se sabe cuándo va a hablar, bueno. Está la Barbie, está la Barbie chechiboloco. Bueno, ella anduvo con el abuelo de quién. Está, por ejemplo, está, por ejemplo, está, por ejemplo, la Barbie Valentina. El sillón se vende por separado. Está, está, por ejemplo, está, por ejemplo, la Barbie Adriana. La cartera y los zapatos son chinos. Y está, y la última que está de todas es la Barbie Woody. Esa viene con un Pinocho regalo. Muchas gracias. Un aplauso para Jajá Calderón. Quinto duelo de esta noche, 250.000 pesos de disputa. Mensajes de texto, 11.05. ¿Quién gana, el equipo rojo, Jajá Calderón, o el equipo azul, Memo Pumke? Venga para acá, Jajá. Vamos a escuchar la votación de ustedes. Con un 88% gana. Equipo azul, Memo Pumke. Siga trabajando con acá, otro personaje. Lo esperamos.